¡Gracias! No, no, todavía estás como... Sí, me siento que hace muchos años que estoy en esto, pero nada, nada, la parte de saurio todavía no se entiende. Nosotros digo, saurios son cool, de todas formas. No, of course. Hacía Van Halen, por supuesto, por estar en eso. Vamos a ir a una especie de raconto, como para entrar a explicar, tú te involucraste con ciertos grupos mexicanos como Maldita Vecindad X, lo digo como productor, Maldita Vecindad, Café Tacuba, grupos que se caracterizaron por mezclar este sustrato indígena, esta música tradicional, con música pop. Correcto. Pero tú lo habías hecho mucho tiempo atrás, quizás por eso había tanta afinidad por lo de Arcoiris. Sí, yo pienso que, o sea, siempre fui de la idea de que era muy importante, pese a que considero que el rock es como el folclor de la juventud del mundo, es como la música folclórica de los jóvenes, es interesante aportar, darle a ese folclore una identidad propia, de alguna manera asociado con la historia y con las cosas del lugar donde uno viene. Entonces, eso fue un poco la propuesta con Arcoiris, de buscar un poco en la música nuestra y de alguna manera, utilizando el lenguaje o el código del rock, pero incorporar esas cosas. Y encontré eso en las bandas mexicanas. Te dio mucho gusto. Me encantó, sí, me encantó trabajar y me encanta trabajar con ellos. ¿El periodo de Arcoiris fue de qué año a qué año? ¿Qué año terminó? Más o menos del 68 al 75 aproximadamente. Luego emigraste a los Estados Unidos. Claro, luego hice otro grupo que se llamó Soluna, que inclusive acá me reeditaron el año pasado una caja de historia del rock nacional en Argentina, donde uno de los CDs era Soluna. Y después vine a Estados Unidos, armé otra banda que se llamó Web Picnic, en la cual hicimos un disco y hicimos un par de videos. Tuvimos también mucha suerte con eso porque fue bastante, el video así bastante conocido. Y luego de eso como que sentí que tenía ganas como de tomarme un break, de estar adelante así, adelante, abajo de la luz. Y pensé que era interesante también trabajar y enriquecerme con el talento de otros artistas. Es cierto porque tú también te vas nutriendo de eso. Correcto. Bueno, a mí, yo siempre he dicho que a mí me gustan los grupos, en los cuales yo siento que yo también puedo aprender algo, donde hay un intercambio realmente. Y creo mucho, digo, en el fruto de la experiencia, de todo el tiempo que uno lleva haciendo esto, pero creo mucho en el fruto de la inexperiencia también, porque la inexperiencia produce lo que, o sea, encuentra otros caminos. Ok. ¿Cuál es la labor de un productor así? ¿Es orientar, guiar, cambiar, ser a veces un tirano, ser a veces un amigo? ¿Cuál es la labor de un productor, un productor real así? Bueno, yo no sé, yo no me gustaría definir cuál es la labor de un productor. Yo te puedo decir la manera que yo encaro el trabajo. Primero me gusta trabajar con artistas que tengan una visión muy fuerte, muy clara, o sea, con opiniones formadas. Me gusta tratar de meterme en lo que es la cosmovisión de esos artistas, ¿entendés? Entender bien de lo que se trata, de dónde vienen, qué es lo que están tratando de hacer. Y a partir de eso, trabajar, bueno, de qué manera yo puedo ayudar para que eso todavía llevarlo a un, a un, digamos, no sé, dos, tres, cuatro escalones más arriba, ¿entiendes? Pero a partir de lo que hace el grupo. Siempre soy de la idea de que el disco le tiene que gustar al grupo, ¿entiendes? No es un, no trato de imponer mis visiones. Y de última, cuando hay una encrucijada con un artista, siempre voy a tratar de acomodarme a la visión del artista, porque al fin y al cabo el disco es el de ellos y no el mío. Así rápido, ¿hay algún productor genio, loco, anglo, que sea un referente para ti, que marque una idea? Hay muchos, hay muchos, te diría, desde, por supuesto, George Martin, pasando por Phil Spector, Brian Eno, Daniel Lanois, Flood, ahora. O sea, a mí me gustan, me gustan muchos, este, o sea, me gusta muchísimo el trabajo de mucha gente. Vamos a hacer parte ahora en un video, parte de la labor tuya, en un álbum, que trajo mucha calle mexicana, aparte de música, mucha calle. Sí, sí, bueno. En el barrio de la vecindad. La maldita es, eso tiene, tiene eso que estamos... Vamos a ver entonces el video, entonces, maldita vecindad, y después vamos a ir a lo tuyo, más a lo musical tuyo, porque vuelves a estar bajo las luces. Vuelves a, a dar la cara. Aquí estamos. A dar la cara fuerte y cuando se da la cara todo vale. Así que, vamos a ver entonces, Pachuco, maldita vecindad. Seguimos acá con Gustavo Santoblaya y vimos maldita vecindad. ¿Hay alguna satisfacción especial que te da a ti el hecho que también un, un nutrirse mutuamente se traduzca en medio millón de copias vendidas cuando tú dices, ¡guau! Yo estuve involucrado. Correcto. Pienso que uno siente, o sea, se siente bien porque, porque sí, digamos, en la forma de trabajo realmente es un equipo. Entonces se siente padre. Y por más como te había dicho antes que el disco es del artista, también el disco es un poco, es un poco. Siempre digo que yo siempre continué mi carrera artística, más que utilicé distintos forums para expresar mi visión. Y los discos también tienen eso y después, por supuesto, cuando la gente responde como respondió con, por suerte, casi todos los discos son los envueltos. Maldita, divididos, trabajé con Caifanes en el directo. Recuerda Chile fue el último punto alto, corazones de los prisioneros, que fue un punto muy alto. Entonces realmente todo te da mucha satisfacción porque de alguna manera uno está actándose con algo en la calle. ¿Y cómo sentiste cuántos, como dicen los americanos, years in the making, cuántos en tu cabeza hubo años de gas? Que gas es el disco de Guadalaya ahora. ¿Cuántos hubo años en la cabeza de canciones? Nunca veré yo, en realidad, ¿me entiendes? Por más que de alguna manera salí o lo que hablábamos antes, yo siempre continué escribiendo canciones. Siempre me mantuve activo en lo que es la composición y haciendo mis demos. O sea, siempre estuve activo. Es único que no lo he traído. Pero digamos, básicamente, se ve en el disco el reflejo de un trabajo del último año y medio, te diría. En donde entre disco y disco y cosas que está haciendo, vemos en el estudio en mi casa, grabamos, nos mandamos un tema o así. Y así se forman los discos. Cuando hablas en plural, estás hablando de gente de picnic también que está involucrada. Bueno, estoy hablando básicamente, porque el disco básicamente es mi socio, es Aníbal Kerpel, también de una legendaria banda, Rina Crucis, y también estuvo en Wetpink. Y yo, básicamente, el disco somos nosotros dos, con muy pocas intervenciones de invitados. Javier Casalla, violín, en Un poquito de tu amor, y Quique Rangel, en Contraba Vecinos. Y Rob Brill, que es un baterista de Wetpink, y que también actuó algunos tambores, esas cosas. Ahora, ¿cómo se siente con Camino, algunos pasos recorridos en Argentina? ¿Vuelves a Argentina a mostrar este producto? ¿Se sienten expectativas grandes como traer esto de...? Sí, ese de donde vengo, hay mucha gente que se acuerda de mí, y hay mucha gente que no me conoce porque son de otra generación, o quizás me conocen un poquito a través del disco de Divididos, pero no me conocen como artista. Entonces, yo también estoy como bastante, digamos, entusiasmado con la idea de mostrar lo mío a otra generación, ¿entiendes? A otra gente, y también, de alguna manera, de volver a conectarme con la gente que siempre, cada vez que he ido, me ha dicho, Gustavo, yo he escuchado tus discos, o esto, conozco esto, esto lo tienes que hacer otra vez. Siempre la gente me ha tirado muy buena onda, y me ha, de alguna manera, empujado para que, hoy en día, vuelva a hacer esto. Y me alegro que te haya satisfecho, y de hecho, el programa Hora Prima tiene una cosa especial, que es la World Premiere, la premier mundial de tu video, porque va a entrar el video, que ya es el video del álbum Gaz, de Gustavo, Alfredo, Santaolalla, ahí salen los Gaz. Entonces, va a venir eso, y eso es importante, y por eso es que Hora Prima, y de hecho, tú vas a hacer algo también, vas a hacer alguna... Tocar alguna cosita. ...performance, porque este programa se trata de eso. Una cosita, una cosita, no tan tranquilita. Y el video. Y el video, que ya tenemos un preview, y es una cosa bastante fuerte. Me alegro... ¿Qué más? ¿Cómo me podrías definir, en pocas palabras, a Café Tacuba? Que fue otra banda que trabajó contigo en debut. Es difícil definirla, porque son tan eclécticos, ¿no? Pero, básicamente, bueno, un increíble talento, una ductilidad fabulosa, cuatro increíbles songwriters, porque los cuatro escriben canciones, y los cuatro son buenísimas, y aparte, cuatro caballeros. Perfecto. Gentlemen. También tengo el honor de conocerlos, y la verdad, son para ser tan enloquecidos con su música, Correcto. Fuera del caso, muy serios. Ahí va, entonces, El Ciclón, Café Tacuba, y luego volvemos con Gustavo en presentaciones semiacústicas, y más noise, y lo que venga. Bueno. Todo vale. Ahí vas, entonces, Café Tacuba. Bueno, y ahora estamos acá, seguimos con Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Y ahora vas a hacer un poco de tu álbum, una muestra más calmada del álbum. ¿Gas es solamente por las iniciales de...? Básicamente por las iniciales es la manera que firmo desde que me acuerdo. Ok. Así que siempre... No es nada gaseoso, no es nada adentro de... Bueno, todas las alusiones o cosas que la gente quiera ponerle siempre son bienvenidas. Y esta canción, la canción es un poquito de tu amor, ¿está en el álbum? Sí. Es una... ¿Qué es el tópico? ¿La nostalgia? ¿Qué es la inspiración de una...? Mira, a mí me gusta... No... No me gusta mucho definir las cosas porque... Por eso de que cuanto más este... Cuanto más definís y más describís las cosas, menos esa cosa es. Ok. Entiendo. Entonces, yo prefiero que la gente lo interprete. Es bastante gráfica la canción. Creo que igual puede ser referido a una relación o puede ser referido a otra cosa. Pero es básicamente todas las cosas que uno hace para ser querido. Esta canción es una más de las caras y ahora la van a escuchar. Es una más de las caras de gas. Porque es más... Incluso en el disco está con cuerdas de nylon. Está muy cálida. Pero es solamente una de las caras. Porque... Bueno. Ya vamos a ver mucho porque tenemos el video, la premier del video. No se olviden que ese es el gran. Lo grande de Hora Prima hoy día y también algunas cosas más eléctricas. Sé que tienes un gusto muy amplio de... Gustavo, ahora sí viene el momento... El momento... Top. Porque era lo que yo no he visto tampoco. Entonces, para todo, para todo el mundo es como una vuelta. ¿Es difícil volver a estar ahí en el primer plano? ¿Volver a dar la cara de frente? ¿Es un video tuyo? ¿Es un video de una...? Es difícil. Es difícil. No, no es difícil. Pero es distinto. Es diferente porque hace mucho que no estaba en ese rol. Pero me parece que es parte, digamos, del proceso que es tratar de que tu música se conozca. Hoy en día es una cosa más que viene junto con la salida de un disco. Y es otra manera más de proyectar tu música a la gente. Y me parece un medio válido e interesante para explorar. O sea, hemos tratado igual de hacer algo diferente. Y de alguna manera hay un poco el concepto del video adentro del video. Pero bueno, mejor que la gente mire y saque sus propias conclusiones. ¿Y la razón por la cual todo vale es la canción elegida? ¿Simplemente porque una tiene que ser la partida? Yo pienso que sí, porque una tiene que ser la partida. Y fue un poco un consenso general. O sea, digamos, en este caso, tanto con amigos como con mi socio, que es Aníbal Kerpel, que también... Aparece en el... Aparece en el video y aparte en el disco, él toca también el bajo en casi todos los temas y toca keyboards. Y también con la gente de la grabadora fue el consenso general que esa era una buena canción para empezar. Y hay que empezar por algún lado, empezamos por esa. Perfecto. El video es como una filosofía, lo del todo vale, una filosofía en la... Tú hablas mucho del mundo, como tu percepción del mundo, un mundo difícil, te lo digo a la luz de todo el disco. Quizás todo vale también viene en la lírica, en lo que dice. Yo sé que no te gusta... Todo vale es porque quizás no todo vale, pero... Ok. Es... Muchas veces las canciones parten a partir de un momento específico, inclusive a veces hasta de un personaje. No necesariamente son totalmente autobiográficas. Eso es importante. Pero siempre hay algo de uno, ¿no? Eso es de hecho. ¿No te mostraste tanto tampoco? ¿En el video? En el video. Dijiste, no, ¿para qué tanto? Suficiente, de a poquito. Ok. Vamos a poquito. ¿Y quién estaba en la batería? En la batería estaba Rob Brill, que era el baterista de Wet Pick. De Wet Pick. Y en el bajo, sí, de Aníbal. En el bajo, Aníbal, Aníbal Kerper, que está no siempre conmigo. ¿La locación del desértica? El lugar es un lugar que... Bueno, a mí me encanta el desierto, aparte siempre allá en Los Ángeles, cuando podemos, nos escapamos y nos vamos, o a Joshua Tree, o a Death Valley. Y este es un lugar muy lindo que se llama Vasquez Rocks. Y que son unas rocas, bueno, unas formaciones así rocosas, la verdad que muy lindas.